Hola, soy Javier Cervantes y hoy vamos a cantar y a hablar de la canción María Isabel. Espero que os guste y si es así, no olviden suscribirse y compartirlo en sus redes sociales. Si tienen alguna sugerencia o petición, déjenla abajo en los comentarios. La canción María Isabel fue compuesta por Luis Salguero Moreno, pibe, y por José Moreno Hurtado, joséle, que junto a Eduardo Rodríguez Rodríguez formaban el trío Los Payos. Aunque durante un corto espacio de tiempo se incorporó al grupo Rafael León. La canción se grabó en 1969 y junto con Compasión en la cara B salieron como sencillos. Sin duda fue el gran éxito de Los Payos. Algunas fuentes aseguran que el tema permaneció durante 38 semanas seguidas en el número 1 de las listas de éxito. Se vendieron casi un millón de ejemplares y alcanzó el número 1 en los 40 principales, manteniéndose durante 16 semanas. Desbancó a Los Bravos, Los Brincos, Karina, Fórmula Quinta y hasta el mismo Giorgi Danco en su famoso caso Choc. Fue un bombazo y está considerado una de las 3 o 4 canciones más famosas de la música española. Y el ejemplo de lo que debe ser una canción del verano, incluso hay quien dice que es de la década de los 60. Su popularidad cruzó las fronteras españolas y se convirtió en un fenómeno también en Latinoamérica. Donde grupos de la época como los hermanos Rival, un grupo cubano radicado en México, o el gran cantante José Feliciano, que versionaron María Isabel. Son dos ejemplos de las más de 75 versiones que se hicieron de María Isabel, incluso traduciéndolas a otros idiomas. Como dato curioso le diré que el cantador y guitarrista de la época, Emilio El Moro, hizo una versión de María Isabel en clave de humor, como era su estilo. Los Payos posteriormente grabaron varios discos. Y en 1971 sacaron lo mejor de Los Payos, que incluiría María Isabel. Me gustaría destacar que después de su separación artística, los tres integrantes de Los Payos seguirían una carrera artística envidiable. Eduardo Rodríguez Rodríguez fue uno de los tres fundadores del grupo Triana, y Pibe lo fue del grupo Alameda. Y José Le, después de lograr varios éxitos discográficos con el dúo Yerba Buena junto a Paco Aguilar, comenzó una reconocida carrera como humorista, triunfando tanto en escenario como en televisión y radio, donde sigue haciendo colaboraciones. María Isabel fue un himno estival, así lo denominó el Diario de Sevilla, en el 2019 al cumplirse los 50 años de su composición. Y cada vez que se edita un disco con éxito de verano, indiscutiblemente María Isabel es una de ellas. La estructura de María Isabel es la siguiente. Tres estrofas idénticas musicalmente hablando y un estribillo en este orden. La primera estrofa que se repite, estribillo. La segunda estrofa que se repite, estribillo. Tercera estrofa que se repite, estribillo. Y ahora hay una subida de medio tono y estribillo. Los acordes de acompañamiento a la voz son los siguientes. Acordes de las estrofas. Mi Si Mi Mi séptima La playa estaba desierta El mar bañaba tu pie Cantando con mi guitarra Para ti María Isabel Los acordes del estribillo son Mi Y si Sería así Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta el sol Y Y los acordes del estribillo medio tono más alto son Fa Y Do Sería así Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta el sol Chibiribiri Pop 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 El toque que vamos a utilizar para María Isabel es un toque de rumba pero digamos cortando las cuerdas, apagando el sonido de las cuerdas. Es muy fácil, se puede complicar un poco más, yo lo voy a hacer sencillo todo el tiempo, sería así. Vamos a cantar la canción en Fa sostenible, un tono más alto del que acabamos de ver. Para esto vamos a poner la cejilla en el segundo traste y vamos a poner las mismas posturas que acabamos de ver. La playa estaba desierta, el mar dañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente al sol. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente al sol. La luna fue caminando junto a las olas del mar, tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo, coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente al sol. ¡Suscríbete! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así, suscríbanse, compártanlo en sus redes sociales y no olviden darle like y campanita. Hasta el próximo vídeo.